El Segmento Estelar El Segmento Estelar El Segmento Estelar El Segmento Estelar No lo sé, pero yo recuerdo que yo cogí una gorra de jugar al béisbol de mi papá, me la puse y me metí abajo de la ducha. Y no sé si fue mi primera pela, pero yo sé que fue una pela grande la que me dieron en ese entonces, porque la dañé. ¿Monchín era travieso también cuando niño? Vamos a decir que sí y que no, no lo sé, realmente. Inclusive mi nombre de Monchín, yo pregunté, me dicen que yo me puse Monchín porque no me llamo Ramón. Y los Ramones son los Monchín. Aquí vino un muñeco a la ópera que hacía así y me llevaron a verlo. Yo viví en la calle Mercedes, esquina de Hostos, que fue donde nací. Y me gustó el muñeco y cuando me llamaban por mi nombre no contestaba y hasta que decía, si no me dicen Monchín no voy. Porque me gustó el nombre de Monchín. Ajá, pero tú eras cerco Monchín. Soy todavía. Todavía eres cerco. Monchín, entonces en tu adolescencia, ya cuando ya entra a la universidad, ¿verdad? Imagino que ya comienza tu trayectoria de estudiante. Vamos a seguir entonces cuando se enamora Monchín Pichardo. ¿Cuántas novias tuviste tú cuando? Una sola, mi esposa. Una sola. Sí, porque es muy celosa, no puedo decir que había más. ¿Cómo va a ser? Claro que sí. ¿Cómo la conociste? ¿En qué momento conociste a tu señora? Nada, un día en los helados imperiales, tomándome un helado. ¿Que todavía existen, Monchín? Todavía existen. Sí, creo que en la calle Hostos, ¿verdad? En la calle Hostos. Ahí, ahí. Alguien me dijo, mira qué muchachita más linda. Y dice así, mire, la muchachita más difícil que hay, no hay quien se la levante. Y yo que quiera aportar, que me la levante. Ay, madre. Y ahora te he arrepentido de haber aportado. ¡Ah! Cuéntame, cuéntame. A mí me encanta esa historia. ¿Cómo fue el encuentro? No, nada, nada. Se te hizo difícil. Muy difícil. Pero fue. Pero fue. No recuerda tú, me imagino que recordar es vivir. Ponte a recordar en este momento, ¿cuáles fueron las palabras, las primeras palabras que tú le diste a ella? Yo no tengo tan buena memoria. Hace tantos años de eso. ¿Ya cuántos años de casado tenemos usted? Vamos a tener 44 años de casado ya. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, lo importante es, pero usted recuerda que la primera vez que la sacaste a bailar, el primer beso. No, no había nada de eso. El papá no la dejaba salir a ningún lado. No, no. El papá era muy celoso. ¿Ahí entonces? Después que nos comprometimos, cuando daban las 10 de la noche, el papá decía, ¡son las 10 ya! Y había que salir y irse. Óyeme, esos tiempos han cambiado mucho. Entonces, ¿qué tiempos de amor duraron? Tuviste que casarte rápido. Año y pico, yo creo. Año y pico, ¿verdad? Ah, qué lindo. Entonces, ¿ya ahí viene la familia? ¿Cuántos hijos procrearon? Yo recuerdo que él me dijo, perdón, cuando él aprobó los amores, me dijo, yo quiero que usted se comporte con ella tal como usted es. No quiero que usted sea diferente a como es y que después sean las cosas de otra manera. Así que sea como usted. Como yo trabajaba de noche en la industria que teníamos de bloques y mosaicos, pues me ensuciaba las manos, me ensuciaba las ropas, me ensuciaba los zapatos, ¿no? Y entonces, en una ocasión, una noche, yo salía de la fábrica, iba a visitarla y volvía a la fábrica. Y un día él me dice, pero, ¿usted no cree que usted antes de venir debía por lo menos limpiar los zapatos? Digo, usted me dijo a mí que me portara tal como yo soy, así es como soy yo. No, pero ¿verdad? Él te lo advirtió. Qué interesante todo eso, Dios mío. ¿En qué año se casa Monchín? ¿Y en qué día se casa Monchín? 24 de diciembre de 1953. Oye, pero ¿una noche buena? Para que fuera buena. Yo me imagino, todos los diciembre para ti son, aparte de que están lindos porque son las navidades, debe ser algo muy, muy, muy grandioso. Ahora las tomo como un luto. Sí, con más gusto, ¿verdad? Digo, como un luto. Sí, ah, como un luto. Ay, qué abusador. Hoy tú sabes, tú sabes lo que son 47, ¿cuándo es? 44 años. Bueno, pero. Con esa cruz encima. Bueno, pero de todas maneras, tú te lo dices como monito, que después de que, oye, tú bailaste un bolero, ¿sí con quién? Con una mujer. Ah, pues tú no has bailado. Exacto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo conozco el cuento. A ver, a ver cuento, ¿verdad? No, no, pero eso no puede ser Moncho, eso no puede ser. Lo importante, Moncho, es que ya después que Moncho ya se casó, ya procuró sus hijos, ¿cómo entra Monchín Pichardo ya de lleno a la pelota? Bueno, pues un grupo de amigos, de amigos inseparables, como lo era Federico González, como lo era Álvaro Borrán, como lo era Manolín Arzina, que estábamos el día entero juntos, ingresaron en la directiva del Liceo y sin yo ser miembro de la directiva del Liceo, pues automáticamente yo me consideraba ya directivo. Yo nunca quise participar en una directiva porque, este, por mi negocio, entonces se tomaba mucho en cuenta el que tú fueras o no fueras liceísta o escogidista para comprarte tus productos, o lo que sea, inclusive antes se usaba mucho, hasta para tomar un servicio, cuando tú necesitabas una cocinera, que tú eres liceísta o escogidista para tomarla o dejarla. ¿Cómo va a ser? Sí, y entonces yo no quería, pues, participar en una directiva para evitar represalias y que mi negocio se perjudicara por ello. Pero, este, de hecho, participaba en las cosas del Liceo conjuntamente con ellos. Entonces, ¿en qué momento entra de lleno ya la directiva del Liceo? Este, de lleno, de lleno, este, hubo un problema. Yo, de lleno, ya fue en el año 1958, no de lleno realmente. En el año 1958, este, para los play-offs, el play-off final, yo llamé a Federico González y le dije, este, Federico, este, yo he estado pensando que si el Liceo no, este, trae una tercera base, no tiene oportunidades de ganar el play-off semifinal. Bueno, anoche, este, oí por las radios que el equipo de San Juan se había eliminado en Puerto Rico, y allí está Jim Oliver, uno que había sido catcher del Liceo y que, siendo un novato, había dado, creo que ocho, nueve, jorronios, siete, no sé, en una temporada anterior o dos temporadas anteriores con el Liceo y era catcher. Y estaba jugando tercera base entonces, y yo creo que Oliver nos puede ayudar. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo? Y traemos a Oliver. Y me dice, bueno, nosotros tuvimos una reunión anoche y resolvimos dejar el equipo estar como está. Y digo, bueno, así como está el Liceo y no va a ninguna parte. Y me dice, bueno, vamos a hablar con Cuso. Cuso era el presidente entonces y fuimos donde Cuso. Y Cuso nos dijo, bueno, yo tengo 700 pesos disponibles para el Liceo y no tengo un centavo más, pero si ustedes quieren, háganse cargo y hagan lo que ustedes quieran. Y entonces yo le dije a Federico, pues vamos para la calle con el Macutos. Fuimos donde René Figueroa, le dijimos que llamara a Babel Peri a Puerto Rico, que era en ese entonces el dueño del equipo de Mayagüez. Y le dijimos a Babel que tratara de localizar a Oliver en Puerto Rico y tratara de que viniera a reforzarnos. Y nosotros fuimos, porque él le dijo a Federico, nosotros podemos buscar el dinero que parte para Oliver, así que no importa, pero vamos a tratar de conseguirlo en la calle. Pero en esa época 700 pesos eran nada. Pero era una fortuna entonces, te estoy hablando del 58. Entonces salimos y René, quedamos en que íbamos a hacer contacto con René Figueroa y llamamos. Y nos dijo en un momento que había llamado Babel, que ya Oliver se había ido a las 5 de la mañana para su casa, pero que estaban en Puerto Rico, Christopher, Joe Christopher y, caramba, este Pichet Sur, lo que había tirado con el escogido, ahorita te digo el nombre, es lo que te digo que ya la memoria me está fallando. Pero no importa, señor. Y que estaban ahí disponibles, había hablado con ellos dos y que estaban dispuestos a venir por 1.350 pesos, más los premios del equipo, que a que tuviera chance el equipo si ganaba, que si lo queríamos. Y tomamos la decisión de que sí. Y seguimos haciendo las diligencias y buscamos el dinero en la calle, trajimos los dos peloteros, precisamente ese Pichet Sur, la gente lo sabe el nombre, aunque yo no lo diga, que ahorita te lo voy a decir. Fue el que ganó el último partido, con el Patrico Ramírez de Cache. ¡Oh, fresco! Este, y ganamos el campeonato ese año. Esa fue mi primera intervención fuerte con el Licee. Al año siguiente, pues, en el 59, me nombraron asesor del Licee, porque yo no quise formar parte de la directiva, y entonces Federico, Manolín y yo fuimos asesores de la directiva nueva, y en una reunión en casa de Cuso, pues, hubo un problema con uno de los directivos, y para evitar problemas, pues, renunciamos los tres, nos fuimos. El equipo tuvo muy mala actuación ese año. Era en el momento que se estaba discutiendo el asunto de los refuerzos y las posiciones que debíamos cubrir, y para hablar de eso, pues, este, habíamos, teníamos que hablar, como teníamos pocos jugadores nativos, pues, un directivo le dijo a uno de nosotros tres, historiador, y ahí fue donde se armó el problema, y ahí fue donde renunciamos y nos fuimos. Bueno, pues, el Licee estaba en el sótano, este, Cuso votó todos los refuerzos, era yo Schultz en Maniel, y entonces ahí fue donde yo tuve mi primera intervención fuerte, que es porque Petán Trujillo nos mandó a buscar, para que yo me hiciera cargo del Licee a partir de ese momento, cosa que yo negué, porque yo no podía hacerle eso a Cuso a quien yo quería como un padre. Esa partecita sí está interesante, pero ustedes, amigos televidentes, se quedaron con toda esa razón por dentro, porque hasta la semana que viene no se sabe qué pasó con Monchín y Petán, así que sigan con Estrellas del Deporte. Estrellas del Deporte, una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García y con la información de José Cáceres. La Cámara de Milagros García La Cámara de Milagros García